Pero si me veis ahora, tengo aquí, tengo la espalda super pegada con cosas, con tiras y cosas de estas, porque tengo un hombro más alto que otro. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, pero eso es muy normal, en plan, todo el mundo tenemos como una zona más... Yo tengo, por ejemplo, mi zona izquierda del cuerpo más débil que la derecha. Yo tengo el huevo derecho más grande que el izquierdo. ¿De verdad? Sí, 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 me lo espalpo mucho, porque pensaba que tenía... Porque fui al urólogo hace poco, que ¿sabéis qué? Me estiró de la cola, eso nunca sabía que se podía... A ver, un urólogo al final va a hacer lo que se pueda, ¿no? Porque a veces me dolía un huevo desde que Fran me dio golpes by stacks. Sí, 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 claro. Me golpeó el testículo varias veces cuando fuimos un día por ahí. ¿Qué? Un momento, tú no puedes ser tan poco concreto. Vamos a ver, fuiste un día con stacks no sé dónde y te pegó en los huevos. No, no, al casino concretamente. Fuimos al casino. Y Fran, sí, estaba haciendo la broma de cada dos por tres, me daba un golpecito. El típico golpecito tonto en los testículos. Sí, el de colegueo, sí. El de colegueo. Pues ese golpecito hizo que por la noche me despertase con dolor en el huevo, ¿sabes? En plan, pero despertarme con dolor. Y claro, se me mantuvo según qué situaciones, me molestaba. Y tuve que ir al médico y me dijo que nada, que no tenía nada. Pero para hacerme la prueba, me palpó los testículos a ver si podía ser eso otra cosa. Pero no solo eso, porque yo digo, bueno, palpar los testículos. Claro, que te palpen e incluso dicen, mira, pues bien, estamos cómodos. Pero que te tiren… Exacto, ahí fue lo malo. Que me pilló la cola y me estiró. Y yo no sabía… Pero tiró hacia dónde, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba, hacia arriba, imagínate. ¿Hacia arriba? Sí, 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 sí. Y me empezó a tocar el tronco del tine. Vale. Eso, eso me… ¿Y le pillaste el número al final o…? No, no, no.